Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Caballo, le manda a vana Porque muy despreciado por eso No te perdono, ya Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor del pasado Ven, 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 ven Ven, 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 ven Caballo, caballo, caballo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Cuando la guía, cuando la guía Porque mi vida yo la prefiero vivir así No te perdono, ya Tu eres mi vida la fortuna, vente, sí Ese destino se desaparado Lo mismo ya que oye, lo mismo soy yo ¡Bambuleiro! ¡Bambuleiro! Porque mi vida yo la prefiero Vivir así